Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a platicar de ajustes que debes de hacer en tu rutina de skin care para invierno o para el frío. Este es un remake de mi video porque se me borró, arruiné mi SD card, total se borró. El primer punto que yo siento que es muy importante es, si algo está roto, no tienes por qué arreglarlo. Y a lo que me refiero con esto es, si ahorita con todos los ajustes del clima, que está un poquito más frío, no te ha pasado nada, no sientes tu piel excesivamente seca, pues ¿por qué arreglar algo que no está roto? Si no te sientes seco, irritado, con rojeces, con partes aquí peladitas, no hay mucho que hacer. O sea, yo te recomendaría que sigas exactamente igual. Si ya te funcionó, ahí quédate. Cosas que podemos considerar si es que te dices, ah, me siento un poquito más seca, mi piel se siente muy acartonada, yo no estoy glowy, bla, bla, bla. Pues lo que puedes hacer es añadir algo más oclusivo al final, y ahorita te voy a enseñar como qué productos. Puede ser slugging, que ahorita te voy a enseñar qué es. O también si vives en un clima muy frío, y con eso te puedes ajustar a la temperatura, porque la verdad, pues donde yo estoy la verdad no hace mucho frío, entonces como que X, no me importa tanto, pero sí echo ajustes, la verdad. Como la humedad baja, va a sacar toda la hidratación, todo el agua que está en la piel. Entonces a veces una crema hidratante no es suficiente, ahí es cuando entran los oclusivos, que son ingredientes un poquillo más pesaditos, que crean como una capita para que no salga todo lo que está en la piel. Pueden ser siliconas, puede ser petrolato, etc. ¿Significa que son malos para la piel? No. Si las limpias correctamente, no pasa absolutamente nada, no hay toxicidad, nada de nada. Otro tip que sí es muy importante es lavar menos tu cara. ¿Por qué? Porque ahorita ya no estamos sudando tanto, ya el calor no está tan fuerte, entonces como la temperatura baja ya no estamos sudando tanto, ya nuestra producción de cebo está un poquito más controlada, sobre todo las personas que somos más grasositas y tendencia a sudar un buen. En el día cuando nos levantamos, enjuagar nuestra piel puede ser suficiente y empezar nuestra rutina. Y ya en la noche es cuando te haces tu limpieza un poquito más acá, potente. Porque pues en la mañana tienes tus aceites naturales, que en esta época cuesta sacar esos aceites naturales por lo mismo de la temperatura baja. Esos aceites naturales que se formaron durante la noche los vas a quitar de una en la mañana. Por esta temporada podrías considerar solamente enjuagarte o agregar agua micelar y agua. Yo solamente me enjuago, la verdad. No es necesario lavar tanto, no hay suciedad real, te acabas de despertar. Tres. Este es el momento de cambiar tus cremas más ligeras, geles a cremas más oclusivas. Sobre todo, bueno, yo lo que hago esto más que en la cara es en el cuerpo, porque en la cara sí me da un poquito de cosita de que se me vayan a tapar los poros, entonces no ando tan la más probadora, pero ahorita sí tengo una crema un poquito más oclusiva, un poquito más untuosa, un poquito más pesadita. Y para el cuerpo sí uso algo que es un poco más oclusivo también, un poco más humectante. Humectante es que no permite que se salga el agua tan rápido y te mantiene hidratado por más tiempo. Porque mi crema normal ahorita ya no me sirve. Naturalmente está ocurriendo todo el tiempo una pérdida de agua, ya se encara en el cuerpo, etc. Y estos humectantes más oclusivos, estas cremas más pesaditas, lo que van a hacer es reducir esa pérdida de agua natural que tenemos, porque como en el ambiente ya no hay humedad, el aire está más frío, necesitamos de alguna manera mantener esa humedad en la piel. El tip número 4 es exfoliar menos. Ahorita bájale la exfoliación, no estamos sudando tanto. Eso sí me pasó, aprenden cabeza ajena. Hace poquito traí aquí un poquito peladito y es por el frío, entonces una opción muy buena es exfoliar menos porque no lo necesitamos tanto, ya que pues tenemos menos cebo. El tip número 5, vamos muy rápido. Incorporar hidratación en cada paso. Esto es algo que a mí me gusta mucho, ya sabes que no es básico, ya sabes que no es esencial, pero personalmente me está gustando un montón. Y mis ayudantes para esto esenciales son estos. Green Tea Toner de Ecentry, que este me ayuda a regular el cebo, pero también me mantiene hidratada, luminosa, etc. También ayuda con manchitas, pero más que nada con el control del cebo, pero a la vez hidratante, no sé cómo lo hacen. Mi amadísima esencia de Cosrx de caracol. Yo te digo que incorpore esa hidratación en cada paso porque es una manera muy fácil y muy ligera de no sentirnos así súper pesadas. Y así se logra el famoso choc choc que dicen en Corea, la piel jugosita, así súper sana, porque estamos hidratando todo el tiempo. Nosotros creemos que poner agua y mantener esa agua en la piel no es tan importante. Creemos que solo los activos importan y no solo es así. Realmente mantener la piel hidratada nos va a ayudar a tener menos granitos, a mantener la barrera súper sana. Entonces, en esta época, incorporar pasitos que nos den hidratación es una súper buena idea. Y lo puedes hacer a través de, como ya te dije, tónicos hidratantes, esencias hidratantes, sueros hidratantes, etc. Y una vez por semana, un oclusivo, que es de lo que te hablé al principio. Y este oclusivo, el mecanismo de aplicación, ¿cómo se llama esto? Es slugging, que es una técnica, creo que es coreana también, donde te pones una cosita más oclusiva. En este caso, utilizamos algo como este CeraVe Healing Ointment, que tiene ceramidas, que tiene petrolato en altas concentraciones, 46% tiene esta. O también el viejo truco de tu abuelita, usar vaselina. Aunque ustedes no lo crean, no necesitas así mil cantidad. Yo me pongo, la verdad, muy poquito, porque yo sí soy un poco más mixta grasita. Entonces, no me gusta estar así, súper, súper grasienta. Pero la verdad, últimamente he disfrutado ese, como esa untuosidad en mi piel antes de dormir, porque al siguiente día amanezco con un glow increíble. Y a esto me voy a ir en el siguiente paso, que es sellar hidratación. A mí no me gusta hacerlo con aceites. Se dice mucho de las pieles secas, de otras personas que lo hacen con aceites. A mí no me gusta, a mí no me gustan los aceites, la verdad. No me gustan tanto. Prefiero ahora este tipo de cosas. Y para hacer esto, solamente necesitas un ingrediente oclusivo. El mío que es de preferencia es petrolato. Ya sea vaselina, ya sea este CeraVigilin ointment. Lo que tienes que hacer es vigilarlo mucho. Yo creí que me iba a sacar esto acné, pero no, la verdad. No son productos comedogénicos. También se viene todo este, ¡ay no! El petrolato derogado del petróleo es súper tóxico. No es así. Esto es petrolato refinado, que está específicamente creado para la piel. Y que inclusive en derma se usa muchísimo para controlar. Cuando hacen los tests de irritación, los patch tests, el como control, el grupo control, no sé cómo decirle, es petrolato. Y lo que hace esto es crear una capa encima de nuestra piel, mantener la hidratación. O sea, es una capa oclusiva, o sea, no deja que nada entre ni que nada salga. Para que nuestra piel se mantenga hidratada, que se mantenga humectada por más tiempo. Esto permite que la piel se sane y también que no se seque. Pero no significa que todas las pieles deben de hacerlo. A veces es algo que si a ti te genera duda, que si tú estás en este momento muy seco, puedes intentarlo. Agregar primero hidratación y después sellar esto. Y es lo mismo para los labios secos. Te pones tu agüita, te pones tu serum hidratante o tu crema y después te pones esto. Y de mí te acuerdas que mañana vas a tener la boca sin partir, sin estar toda seca y fea. También se ha visto que esto puede ayudar a curar heridas. ¿Por qué? Al crear una capa oclusiva, o sea, le pone como una telita, no sé, una barrerita encima de nuestra barrerita para que esta se pueda sanar, para que pueda recuperar sus niveles de agua, para que se pueda estabilizar. Y pues el slugging esencialmente nos va a traer piel más sana, piel más luminosa, piel mucho más hidratada y humectada. ¿Por qué? Ya lo mantuviste ahí. ¿Qué otros productos me gustan para esta temporada? Este es uno que me gusta un montón. Es el Zikaplast de La Rouge Pousset. O como se diga. Que contiene pantenol al 5%, que es un ingrediente encontrado en la centella asiática. Entonces es súper calmante, reparador y todo lo que ya sabemos de la centella asiática. Este a mí la verdad me gusta más en las noches. También contiene zinc, por lo que repara muy bien. No es pesada, pero sí se siente un poquito más densita. Y me gusta mucho para quemaduras. Sobre todo esta parte a mí me pasó este invierno que se me empieza a pelar, descarapelar. Entonces me pongo mi rutina normal, un poquito de este y después mi slugging con esto o con vaselina. Y al siguiente día amanezco perfecta. Otro producto que me gusta mucho para esta temporada es el Aquaphor, ya sea de labios o el Aquaphor en spray. Te voy a poner una foto acá y ya me acabé el mío. Es el de rugosidades. Sirve para codos, rodillas, piececitos, lo que tú quieras. Me gustó un montón porque es como un aerosol, pero te saca como medio vaselinilla en aerosol. Está muy cómodo, te deja muy humectada la zona y muy luminosita. Cualquier duda o recomendación, déjamela en los comentarios. ¿Cuáles son tus productos favoritos para esta temporada? Y bueno, ahora sí, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, click y no se te olvide de darle like, suscríbete a mi canal y nos vemos pronto en otro video. Bye. Chau.